Hola, buenos días, estamos aquí en el otro café de la EF y hoy contamos con nuestro socio Narsia y para ello tenemos a su director general, a Pablo Muñoz, que nos va a explicar el sistema Narsia, en qué consiste, cuáles son sus beneficios y va a ser como continuación al café que tuvimos el otro día, la entrevista con su franquiciada de retiro, que tuvo mucho éxito y que ha hecho que en pocos días volvamos a tener este desayuno ahora desde el punto de vista del franquiciador. Pablo, muchas gracias, es un placer tenerte con nosotros y a ver si nos quitas un poquito el estrés, que yo creo que nos va a venir a todos muy bien. Pues yo creo que sí, muchas gracias por invitarme. Muy bien, Pablo, un placer. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Entonces, primero, lo que vamos a ver hoy es cómo la tecnología nos puede ayudar en el ámbito del control del estrés, que es algo que muchas veces no se conoce. Todas las herramientas tecnológicas que podemos incorporar a nuestro día a día para controlar nuestro estrés. Como vemos aquí, hablamos de recuperar el control, que es lo que queremos hacer, porque muchas veces tendemos a confundir control de estrés con relajación, etc. No se trata de esto. Ahora, como veremos, el estrés es algo necesario y lo que tenemos que hacer es aprender a controlar. Bueno, primero una breve introducción sobre lo que es Nastia. Nastia es una red de centros con la metodología exclusiva basada en tecnología para control de estrés o para mejora del rendimiento. Ahora mismo tenemos una red nacional, con los tres centros en Madrid, Huelva, Paén, Marbella, Cartagena, Zaragoza, Pamplona y Barcelona, y luego cuatro centros asociados internacionalmente, que es Portugal, Holanda, Reino Unido y Suiza. Trabajamos con clientes particulares, por supuesto, que son los que acudieron a nuestros centros, pero también una línea de negocio importante para nosotros es las empresas, los urbanismos, oficiales, instituciones. Trabajamos, entre otros, con el Ministerio de Defensa, el Ejército del Aire, la Base Aérea de Torrejón, el CIMA, que es el Centro de Investigación Médico-Aronáutico, muchas universidades, multinacionales, etc. Y, bueno, últimamente hemos también entrado con Enisa, que nos ha concedido un préstamo por la innovación, por la innovación de nuestro método para financiar nuestro desarrollo y crecimiento. Bueno, vamos a empezar hablando del estrés. Lo primero para conocer. Cuando hablamos de algo, lo primero que tenemos que hacer es conocer qué es el estrés. Ahí pongo enemigo y aliado, porque de hecho es algo que normalmente tendemos a tener una visión negativa del estrés, pero es algo que sería, sin el estrés, nosotros no podríamos adaptarnos a la vida diaria. Es algo que nos ayuda a luchar, que nos ayuda a afrontar los problemas y que nos ayuda a seguir en el día a día. Entonces, de alguna manera, hay que entender que hay un estrés positivo y un estrés negativo. El estrés negativo realmente es el estrés que es excesivo, que además, como veis aquí en estas estadísticas, pues bueno, tiene una importancia brutal y tremenda. Hay una incidencia en todo lo que tiene que ver con la salud, con el bienestar, etc. Y como vemos, según la Organización Mundial de la Salud, es una auténtica epidemia y de hecho está detrás del 90% de los problemas de salud generales. Entonces, el 70% de la carga global por enfermedad va a corresponder en esta década al estrés y trastornos relacionados. Afecta o afectado el 84% de los españoles. Esos son datos del Instituto Nacional de Estadística. Y luego hay una cosa muy importante, que es que no nos afecta solo a un ámbito de nuestra vida. Normalmente tendemos a pensar que tenemos estrés por el trabajo, por el jefe, por nuestra familia, etc. El problema es que influye en todo. Influye en el ámbito familiar, en el ámbito personal, en la vida social, etc. Hablando ya como tal del estrés laboral, porque aquí lo que nos importa hablar hoy es un poco cómo podemos ayudar a las empresas, a vosotros que sois empresarios, franquiciadores, etc. a entender que el estrés es algo que se puede controlar y que controlándolo vamos a mejorar la productividad y vamos a mejorar muchas áreas de nuestra empresa. Entonces, bueno, aquí están los datos también. En España afecta a más del 60% de los trabajadores empresarios, siendo uno de los principales colectivos el empresario de la pequeña y mediana empresa, autónomos, etc. Solo el 17% de los profesionales que sufren estrés se deciden a cometer un programa de control de estrés. Eso es algo que todavía se sigue viendo un poco el rollo del psicólogo, de no sé qué, y por eso nosotros estamos aquí también. Porque Nastia tiene una metodología objetiva, exclusiva, basada en tecnología, que hace que no tengas que concebir el estrés como un problema cuando ya es una patología, cuando ya es un problema de salud, sino como prevención y como mejora. Bueno, aquí también os dejo unos datos basados en lo que es el coste, porque hay una percepción clara ya de cómo el estrés está afectando desde el punto de vista económico. Cada vez más bajas tienen que ver con el estrés, depresión, lo que llamamos muchas veces, o lo que se habla de baja por depresión, que no es más muchas veces que una ansiedad generalizada, un desbordamiento. Y bueno, es algo que afortunadamente cada vez hay más conciencia, tanto las empresas, como decía anteriormente, como parte de las cuales trabajamos, como instituciones públicas, también están concediendo cada vez más importancia al estrés, principalmente porque controlar el estrés es una inversión rentable. Las consecuencias del estrés no son solo normalmente en un campo, como decíamos antes, pues bueno, estoy cansado, duermo mal, tengo dolor de cabeza, etc. Bueno, esas son las que normalmente más sentimos, pero realmente hay muchas más emocionales, que a veces la gente no asocia, que si yo soy impaciente, no aguanto a los niños, a mi familia, me quedo en casa, no salgo, etc. Muchas veces tiene que ver con un estado excesivo de estrés. Cognitivas también es algo que suele llamar la atención, porque pensamos que el estrés solo afecta al cuerpo, pero afecta muchísimo a la mente. Baja capacidad de concentración, aumento de errores, bajo rendimiento, la sensación de desbordamiento, de no poder, que hace que además haya un riesgo claro en las empresas de accidente, de riesgos laborales de mayor siniestralidad. Y por otro lado, desde el punto de vista también de franquiciadores, creo que es muy importante que los franquiciados tengan también herramientas, porque como sabéis, el iniciar una actividad, ser emprendedor, que es la mayoría de los franquiciados, pues al final también genera una serie de estrés asociado que va a llevar a tomar malas decisiones muchas veces, conductuales como consumo de drogas, exceso de alcohol, de tabaco, problemas alimentarios, de conducta alimentaria, etc. Y luego las físicas o fisiológicas que son las que más conocemos, dolores de cabeza, brusismo, que es apretar los dientes, dolores de estómago, trastornos digestivos, trastornos cardiovasculares, sensación de agua, etc. Bueno, para todo esto hay una serie de soluciones que hoy es lo que venimos a contaros, las soluciones que podemos aportar. Pero principalmente también me gustaría hablar de los beneficios de controlar el estrés, que son dobles. Por un lado para el profesional que va a realizar ese proceso de control de estrés, pero por otro también para la empresa, para la central franquiciadora o para el organismo o el colectivo. Principalmente vamos a aumentar salud, bienestar y calidad de vida, eso seguro. Ya hemos visto antes cómo el estrés está relacionado con enfermedad. Entonces al final si controlamos el estrés conseguimos un estado mucho mayor de salud y eso al final supone calidad de vida. Voy a aumentar la motivación de las personas que acometan estos procesos de control de estrés. Mejora de la dinámica de trabajo, incremento de la energía, reducción de la fatiga, aumento de la concentración y atención, mejora de la capacidad de afrontar los problemas, mejora de la resiliencia, de la que tanto se habla ahora, es decir, la capacidad de adaptarme a los problemas y superarlos. Y luego un aumento de ejecución física y mental y la mejora de la conciliación, porque como decíamos antes, si el estrés me afecta, no solo me afecta a mí en el trabajo. Me lo llevo a casa, lo sufre mi familia, al final estoy también tomando malas decisiones en ese sentido. Al final todo esto se resume en un aumento de la productividad personal, mejor gestión del tiempo, un tiempo de calidad, mejor priorización de todo lo que tengo que hacer, desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista personal, mejores relaciones personales, mejores relaciones familiares y mejores relaciones sociales. Al final, bueno, ahora os hablaré de lo que es el círculo vicioso del estrés, lo revertimos para convertirlo en un círculo vicioso. Desde el punto de vista de la empresa, que como os decía, afortunadamente ahora ya esto va mejorando en los años de... Gracias. Hay una parte muy importante y es que las personas que han recibido estos programas de control de estrés sienten que la empresa se está preocupando por ellos. Eso al final es una motivación importantísima, fidelita al talento, como os decía, da la sensación de que la empresa se está preocupando, porque realmente es así, y te está dando algo tangible, algo real. Bueno, aumenta la productividad, por supuesto, reducción de costes por bajas y absentismo, y luego lo que os comentaba, una mejora de la confianza y de la identidad corporativa. Al final, el empleado sabe que su empresa se está preocupando por la salud, que busca ventajas para el capital humano, minimiza los riesgos psicosociales, etc. Al final, todo esto se transmite o se traduce en un aumento de la productividad. Realmente es una inversión muy rentable. Está demostrado que cada euro que tú inviertes en salud en la organización, revierte realmente en retorno directo desde el punto de vista monetario también y económico. Bueno, hablando de los procesos de control de estrés, nuestra metodología se basa en entrenamiento. Al final, cuando vemos estos procesos de control de estrés, hay una serie de claves. La primera es evitar que se haga crónico. El problema del estrés, como os decía antes, es cuando es excesivo, en tiempo, en intensidad, en frecuencia, cuando aparece y no tiene que aparecer. Vamos a intentar, con los procesos de control de estrés, evitar la cronificación. Por otro lado, hacemos partícipe a la persona, y eso es algo muy potente. Cualquiera de los que estamos aquí sabe que si las cosas las hago, las aprendo mejor que si me las cuentan. Entonces, aquí se trata de entrenar, proporcionar herramientas de control, entrenar para conseguir la automatización. Hay un ejemplo que siempre ponemos, que es el ejemplo de aprender a conducir. Cuando aprendemos a conducir, tenemos que estar absolutamente pendientes de todo. Volante, palanca de cambios, intermitente, retrovisor, aparte me pongo ahí y tengo que ver el entorno, etc. Lo que hacemos con un entrenamiento en control de estrés es básicamente lo mismo. Primero vamos a ver cómo estamos, después vamos a ver qué tenemos que hacer y poco a poco vamos a ir entrenando y por repetición vamos a automatizar. Nuestro objetivo es siempre conseguir la automatización, conseguir que eso se haga de manera inconsciente. Bueno, un poquito de fisiología del estrés para que entendamos cómo podemos atacar ese estrés. Esto es un estudio que tenemos realizado en nuestros centros hablando de los principales síntomas que presentan las personas que vienen a verlo para mejorar su calidad de vida. Lógicamente todos asociamos el estrés al nerviosismo, a estos trastornos que hablábamos antes, etc. Pero fijaros cómo la baja concentración está en un 64% de los casos. Eso desde el punto de vista de la empresa, del capital humano, es muy importante. Desde que, como os decía antes, una persona que no tiene esta capacidad de concentrarse al final va a cometer muchísimos errores y va a tomar muchas decisiones erróneas. Y luego en el 89%, y ahora nos profundizaremos por ahí, pues el 89% tiene una respiración deficiente. La respiración, luego os explicaré, que es la principal herramienta que nos va a permitir entrar a lo que es mejorar todo nuestro organismo. Se demandan acciones rápidas, está muy bien, nosotros hemos trabajado en empresas, bueno, trabajamos como os decía con el ejército, guardia civil, etc. Hablamos de instituciones que no tienen tiempo que perder, que tampoco tienen la capacidad de que sus miembros, en este caso, tengan la posibilidad de, bueno, pues de dedicar mucho tiempo a este tipo de programas de control de estrés. En este caso, hacemos planes rápidos, de ejecución, que tiene soluciones inmediatas. ¿Por qué ese entrenamiento? Lo voy a explicar. El estrés se basa en una respuesta de lucha o huida. Al final, nuestro organismo responde todavía a instintos muy primitivos, en una parte de nuestro cerebro, que hace que cuando nos enfrentamos a un problema, nuestro cuerpo se activa. Una respuesta que viene dada, pues, cuando éramos trámonos dictas, y hace la evolución de millones de años, que al final nos ha llevado, bueno, pues a tener muchos más estímulos en la sociedad actual, muchos más estímulos estresores, pero la realidad es que reaccionamos exactamente igual en el primer impulso que nuestros antepasados. Entonces, el cuerpo se activa, eso envía una señal al cerebro, el cerebro se activa todavía más y manda señales al cuerpo. Al final, hablamos de un círculo vicioso de estrés, que es el problema principal, ¿no? O sea, primero hay un pensamiento o hay un síntoma y esto va haciendo que el círculo cree más y más estrés. Nos da un poco igual si el problema es real o es algo que nosotros concebimos como un problema, que es muy habitual. El hecho es que al final, como os digo, mi cerebro se activa, empieza a tener pensamientos, esos pensamientos llevan a una acción en el cuerpo, esa sintomatología en el cuerpo lleva a una activación mayor del cerebro y entramos en este círculo del que es muy difícil salir. Nosotros lo que hacemos es cortarlo, trabajar con el entrenamiento que ahora os explicaré y cortarlo de raíz para que ese círculo se torne en todo lo contrario. El problema es que después tenemos que enfrentarnos al día a día otra vez y entonces volvemos a tener la crisis, tener el problema, los síntomas que veíamos, etc. Lo que tenemos que hacer es recuperar el control. Dentro de esto hay una parte muy importante también que es que cuando yo controlo mi estrés consigo mi estado de máximo rendimiento y eso es importantísimo. Trabajamos también con federaciones olímpicas, federaciones deportivas y nuestros clientes lógicamente pues se aprovechan de esas ventajas y de esa experiencia que tenemos en trabajar no solo el control del estrés sino todo lo que tiene que ver con aumento de productividad, aumento de rendimiento, que no es solo en el deporte sino que también en todos los ámbitos de la vida conseguir el máximo rendimiento no depende solo del estado físico, depende también del estado mental. De hecho depende más del estado mental que del estado físico. Uno de nuestros clientes principales son los pilotos de combate de la base de Torrejón, el ala 12 que maneja los F-18. Estamos hablando de tíos perfectamente entrenados, motivados, monitorizados, etc. ¿Cuál es el matiz? Pues a veces el estar en pleno estado de concentración, de alerta, que es como lo llaman, pero relajada, una alerta relajada que hace que puedas tomar decisiones que hace que puedas enfrentarte a los problemas. Exactamente igual cuando hablamos de deportistas. En la pre-competición tenemos algún ejemplo en este caso de regatistas que empiezan a anticipar el problema de la salida de las regatas hasta dos semanas antes. Entonces el deportista de élite y el deportista normal muchas veces el problema está en la mente. Lo que se dice siempre de por qué se fallan los penaltis y todo esto. Pues esto pasa por esto. Entonces esto se puede aplicar perfectamente en el día a día en cualquier empresa de cualquier persona. Exactamente igual. Tenemos que entender que tenemos que trabajar cuerpo y trabajar mente. Bueno y para esto lo que proponemos nosotros nuestra tecnología está basada en lo que llamamos biofeedback que no es más que el feedback sobre mis procesos corporales. Ahora os explicaré un poquito más por qué decimos que son soluciones reales para problemas reales. Porque frente a otro tipo de técnicas, terapias, etcétera nosotros vamos a algo muy práctico de tiempo limitado y que nos va a ayudar a, como os decía revertir este círculo vicioso del estrés. ¿Por qué? Porque para superar el estrés hay varias fórmulas. La primera es cambiar el estímulo. Si yo sé que mi problema es mi jefe pues a lo mejor puedo cambiarlo. Si sé que mi problema es algo físico pues a lo mejor puedo resolverlo. Pero normalmente no solemos tener esa facilidad o esa posibilidad de cambiar el estímulo. Con lo cual pasamos al segundo punto que es cambiar la interpretación del impacto del estímulo. Es decir a lo mejor no es tan estresante como yo creo. O cambiar la reacción psicológica al estímulo. Entonces todo esto está muy bien. El problema es que que no sabemos. Si puedo cambiar el estímulo lo tengo claro pero normalmente mi estímulo viene causado por causas externas. Entonces no van a depender de mí no voy a poder cambiarlas. Y por supuesto es muy cachondo decir venga pues cambia cambia la interpretación no te estreses tanto no te actives tanto no es tan importante pero eso no lo voy a ver es muy difícil que lo vaya a ver. Entonces nosotros nos basamos en esto cambiar la respuesta física al estímulo estresor. Si yo cambio el síntoma si elimino el síntoma si cambio la respuesta física que es algo que puedo hacer de manera consciente poco a poco lo voy a automatizar y voy a revertir el ciclo vital sobre el estrés. Bueno evidentemente hay un cambio de hábitos también asociado a esto. Es decir nosotros damos las pautas damos el entrenamiento y luego también aportamos una serie de guías y manuales prácticos para que se pueda cambiar de hábitos con ejercicios muy concretos para el trabajo no solo durante el trabajo sino también en el after work que es algo muy importante muchas veces los problemas vienen por no desconectar del trabajo antes del trabajo también pautas de ejercicio que no necesariamente tiene que ser salir a correr en un maratón porque no tiene por qué ser así pautas de higiene del sueño alimentación actividades distractoras autocontrol técnicas de respiración de relajación al final tiempo para nosotros todos estos hábitos van a llevar a que tengamos un control del estrés sólido que no sea puntual que sea algo que nos valga para toda la vida acordaros del ejemplo que os ponía de conducir cuando aprendemos a conducir ya sabemos conducir aunque no después estemos dos años sin conducir vamos a coger un coche y vamos a saber utilizarlo y además podemos conducir cualquier coche montar en bici nos pasa un poco lo mismo este es el mismo proceso neuronal que trabajamos con la tecnología que como os decía es un aliado importante para el control del estrés bueno el biofeedback es la medición objetiva de las respuestas del cuerpo es decir voy a poder medir una serie de respuestas relacionadas con el estrés básicamente tensión muscular respiración respiratura frecuencia cardíaca etcétera lo voy a ver en una pantalla y voy a ser capaz de entrenarlo si lo puedo entrenar lo puedo controlar con una serie de pautas de entrenamiento y a base de repetición en un proceso muy rápido voy a poder controlar las respuestas y entonces me voy otra vez al círculo vicioso si controlo mis respuestas mi cuerpo no emite señales de alerta mi cerebro recibe señales del todo lo contrario de control y por lo tanto el círculo vicioso he conseguido cortarlo y luego trabajamos también complementando con neurofeedback que se trabajaría específicamente para la mejora de la atención y la concentración es un patrón de ondas cerebrales porque ya vamos a trabajar en la zona hacemos una evaluación inicial y luego vamos trabajando en la zona óptima en la que yo estoy concentrado atento pero relajado eso es como planteamos el trabajo en control de estrés aquí veis todo lo que podemos trabajar actividad cerebral movimiento ocular bueno lo estamos utilizando más para temas de neuromarketing tensión muscular respiración sistema cardiovascular la conductancia que es la sudoración la temperatura periférica etc. con unos procesos esto volveré luego con unos procesos muy sencillos esto sería un estándar de cómo puede ser un entrenamiento la persona lleva sus sensores totalmente externos ve en una pantalla en este caso su respiración y ve en otro color la respiración modelo que tiene que seguir y luego está la persona que la entrena terapeuta que está aquí con su pantalla esa es una de las maneras que lo hacemos también lo hacemos en movimiento también vamos a las empresas a hacerles mediciones de entrenamientos in situ etc. la flexibilidad es total y el proceso normalmente suele estar entre 10 a 12 sesiones semanales es decir de prioridad semanal una por semana y generalmente pues a partir de ahí tenemos cambios desde la primera sesión y normalmente como os decía se automatiza para que esas técnicas valgan para siempre con una duración de 45 a 60 minutos a partir de aquí hay muchísima flexibilidad hay empresas en las que entramos con 5 sesiones luego ellos complementan con sus programas de prevención de riesgos laborales tenemos empresas donde lo que hacemos son tratamientos grupales bueno hay muchísima muchísima variedad pero en cualquier caso mi consejo es que adoptéis cualquier tipo de programa de control de estrés por todas las ventajas que hemos visto todo lo que utilizamos lo hacemos con aparatos de este tipo que como veis pues son muy pequeños son totalmente portátiles se conectan con el ordenador por vía inalámbrica y lo que hacen es pues mostrar a la persona o bien en nuestros centros o bien en la empresa o bien en cualquier tipo de situación pues como está reaccionando en tiempo real entonces para la persona para el cliente final para el usuario es algo muy especial porque realmente es un espejo en tiempo real ven claras esas reacciones y las entienden las ven en los momentos clave es decir saben como afrontar los problemas un deportista de un ejecutivo de una persona del día a día detecta muchísimo antes las reacciones a los estímulos yo lo controlo entreno y aprendo y el éxito es permanente aquí tenéis varios ejemplos de pantallas también aquí estamos trabajando la tensión muscular que es algo que normalmente también afecta mucho como anécdota os diré por ejemplo hicimos un proyecto para una patronal de transporte por carretera de transportistas de camioneros y ellos tenían unos programas en los que trabajaban con Mindfulness para su plantilla pero no tenían resultados entonces estaban bastante preocupados con el asunto este nosotros lo que hicimos fue ir a medir in situ en las sedes en las diferentes sedes y detectamos que el 70% de la plantilla tenía un problema de tensión muscular excesiva y principalmente en trapecios algo que puede ser bastante lógico teniendo en cuenta la actividad pero les estaban dando una solución que no correspondía a partir de ahí se estableció un programa de técnicas de relajación muscular que ni siquiera hicimos nosotros es decir lo aplicó directamente la empresa y el éxito fue espectacular aquí tenéis otra serie de posibilidades como veis más pantallas básicamente lo que estamos haciendo esto es lo que estamos aplicando principalmente control de estrés y ansiedad el peak performance o alto rendimiento tanto para ejecutivos como para deportistas problemas de atención que siempre estamos hablando de los trastornos de atención en niños pero realmente es algo que también en el día a día de la empresa es algo que estamos viendo muchísimo en adultos y esa falta de concentración si no la trabajamos repito que se traduce en errores en accidentes y en problemas mejora de la atención en general y luego aplicaciones clínicas ¿cómo trabajamos? primero se hace una medición como os decía antes del ejemplo este o por la Guardia Civil por ejemplo hicimos unas mediciones un proyecto muy interesante también que luego se ha presentado a la Academia General Militar de Zaragoza y que seguramente se exportará a otras partes del ejército que consistió en medir hacer mediciones en tiempo real por parejas de la Guardia Civil que lógicamente van por parejas y en una situación de fuego real simulada en la galería de tiro en Aranjuez que es donde está la Academia de Suboficiales entonces bueno hicimos una medición de 70 personas midiendo todas estas variables tensión muscular frecuencia cardíaca etcétera en distintas fases primero antes de saber qué pasaba es decir en reposo vamos a decir en reposo luego cuando recibían la llamada y luego cuando entraban a la situación real de tiro con rehenes y tal prácticamente con actores pero para ellos es una situación simulada que forma parte del examen de uno de los exámenes de último curso de suboficiales y después se desmedía la recuperación a partir de ahí analizamos los datos se los proporcionamos a la Guardia Civil a esta gente y al final también se vio como había una relación clarísima entre las personas que estaban más activadas de base con las que peor reaccionaban al estrés en el sentido de que eran las que menos templanza tenían a la hora de negociar etcétera fue una cosa muy chula y que estuvo muy bien y que nos dio y a ellos les dio muchísima información entonces como os decía antes la objetividad de todo esto es la clave los sensores son siempre externos este es un sensor de respiración conductancia temperatura frecuencia cardíaca y a partir de ahí pues se hace un programa de entrenamiento primero tomamos conciencia trabajamos tensión muscular trabajamos respiración trabajamos frecuencia cardíaca etcétera después se hace un proceso de entrenamiento para controlar esos procesos y finalmente el objetivo es automatizar es decir no nos quedamos en darte las técnicas para que puedas hacerlo conscientemente sino que la idea es que a base de repetir tú lo hagas y lo incorpores a tu día este sería un esquema de cómo se hace primero hay una evaluación luego el entrenamiento con las sesiones rápidas orientadas a objetivos siempre hay feedback todo lo que hacemos se va quedando grabado entonces la tecnología también te ayuda a poder comparar realmente de manera objetiva los éxitos eso es algo muy importante también desde el punto de vista de las empresas porque claro si yo hago un programa de control de estrés y no tengo nada objetivo que darles entonces siempre les damos un informe de cómo estábamos cómo hemos empezado cómo hemos terminado información que es la clave y resultados es un entrenamiento práctico para conseguir el éxito y aquí os pongo pues varias pantallas esta por ejemplo es un globo que se hincha y se deshincha con la respiración de tal manera que es mucho más potente trabajar esto que trabajar la clásica técnica de respiración abdominal que es lo que hacemos es decir las técnicas que aplicamos son las que ya existen pero con el apoyo de la tecnología de algo tan visual pues el cliente lógicamente lo hace mucho más rápido esto es un vídeo de un avión que se maneja también cuando estoy concentrado con la mente estas son pantallas de comparativa entre lo que es la respiración frecuencia cardíaca pantallas relajantes bueno hay un sinfín de pantallas esta sería por ejemplo la onda de respiración una comparativa etc como veis tenemos la posibilidad de además personalizar hasta el extremo los entrenamientos cuando hablamos de los pilotos de combate ellos lo que ven en la pantalla es la grabación de sus maniobras en las cabinas de vuelo cuando hablamos de las regatistas de la Federación Olímpica de Vela lo que hacen es con una GoPro han grabado las salidas y lo que hacen es ver la salida ver cómo reaccionan en la pantalla y al mismo tiempo estar visualizando cómo deberían cómo deberían hacerlo cuando hablamos del día a día normal pues evidentemente lo que a cada uno le pueda gustar más y ahí vamos combinando el entrenamiento y bueno pues esta ha sido la primera parte de la presentación que os agradezco vuestra atención espero que os haya sido útil y ahora lo que vamos a hacer es practicar un poquito si queréis para que podáis ver in situ grabando lo que hacemos aquí están nuestras coordenadas de contacto por supuesto a través de la AF también siempre disponibles y bueno pues encantados de hablar y de ofreceros lo que podamos lo que podamos ayudarnos a vuestra disposición y ahora si queréis pues probamos un poco el sistema yo creo que vamos a quien se ofrece de voluntario gracias gracias gracias